Este video es realizado en colaboración con Dr. Sack, del canal Decimal Z, quien me proporcionó la información y el estudio presentado a continuación. Ya hemos hablado en muchos videos sobre la forma de la Tierra, que sabemos claramente por muchas evidencias que no es un globo, pero pocos conocen los problemas que el modelo de la Tierra plana tiene que resolver, para poder llegar así a un nuevo entendimiento de nuestro mundo. Esto no es para desacreditar la Tierra plana, ni mucho menos. Nuestra posición es clara, pero tenemos que comprender bien todos los aspectos, si queremos hacer un análisis completo sobre el tema. Debemos enfrentar los problemas que se nos presenten, y trabajar juntos para resolverlos. Uno de estos problemas que como investigadores de la Tierra plana no podemos dejar pasar, se resume en una sola palabra, ángulos. Es un tema bastante interesante y vamos a ver de qué se trata. Primero debemos saber y entender cómo llegaron a conformar el globo terráqueo desde cero. Para esto, tenemos que ir al pasado, pero debes dejar todo lo que has aprendido, sobre el espacio, los planetas, la Tierra esférica y lo que te enseñaron tus maestros. Hace miles de años, los primeros humanos trataban de entender el universo. Lo primero que harías, siendo un ser humano inteligente, es crear el tiempo. Para crearlo, es probable que necesites de las luces que giran a tu alrededor. ¿Cuál es la mejor luz para empezar con esto? El sol, porque es la luz más grande y es la que vemos todos los días. Empezarás poniendo un palo perpendicular al suelo. Observa si te das cuenta de que la sombra dibuja diferentes semicírculos a lo largo del año. Luego ves que el sol se aleja más y vuelve más tarde. El clima cambia mientras el sol se mueve, la luna se mueve y te das cuenta que puede afectar a las mareas de alguna forma. Entonces, empiezas a pensar en las estaciones. Luego te das cuenta que necesitas algo para navegar y creas la brújula. Después te das cuenta que todas las otras luces en el cielo están conectadas. Entonces, creas el astrolabio, para medir los ángulos de cada una de las luces en el cielo al mismo tiempo. Cada vez descubres y aprendes más, hasta que finalmente creas los signos del Zodíaco, sabiendo que la energía magnética de estas estrellas puede afectar a las personas. Imagina si una energía magnética puede mover océanos, ¿cómo te podrá afectar a ti? Mucha gente no cree en astrología y es normal. Si lees lo que ponen diariamente, ¿cómo los vas a creer? Es normal que digas, vaya tontería, pero si te fijas en los puntos originales de cada signo, te darás cuenta que hay una gran ciencia o incluso magia por detrás. Lo miras por donde lo miras, tarde o temprano, llegarás a la misma conclusión. Lo que hay en el cielo, nos puede afectar aquí en la Tierra. Te vuelves cada vez más inteligente. Ahora querrás saber la forma del lugar donde vives. Este es un gran problema. Para resolverlo, solo tienes la luz del sol, las sombras, probablemente una cinta métrica y tu cerebro. Lo siguiente, para muchos que saben de geometría y matemáticas, puede ser fácil. Y para los que no, los invito a que se queden y lo vean, porque es muy importante y no es tan difícil de entender. Ahora nos ubicamos hace 2000 años, en la época de Eratóstenes. En ese tiempo, probablemente creerás también que la Tierra es plana, porque es lo que se observa. Lo primero que podrías querer hacer para entender el universo, es medir las distancias entre nosotros con el sol, la luna y las estrellas. Para hacerlo tendrás que triangular al sol. ¿Y cómo se hace eso? Vas a necesitar al menos dos palos. Los vas a colocar en el suelo, lo más lejos posible uno del otro, porque el sol es obviamente grande. Luego, mides la sombra de los dos palos al mismo tiempo para obtener los ángulos de elevación del sol. Y después sacas la distancia. Así, por ejemplo, si la distancia entre estos dos es de 2074 millas, y sus ángulos de elevación son ambos de 75 grados, la distancia al sol será de 3870 millas. Aquí están las matemáticas detrás de esto. Es muy sencillo. Pero aquí está el problema que hizo dudar a la gente de aquella época que la Tierra es plana. Mira este diagrama. Esta es la Tierra, este es el sol, y estos son los ángulos del sol, durante las 12 horas del día. Si estás aquí a 75 grados, y un amigo tuyo también está aquí, pero al otro lado a 75 grados, obtienes esa altitud del sol de 3870 millas. Entonces, si quieres volver a hacer el experimento, pero le dices a otros amigos que lo hagan contigo al mismo tiempo, desde otras posiciones en la Tierra que estén en la misma línea, no obtendrán el mismo resultado. Tú y tu amigo obtendrán la misma distancia que antes, pero las otras personas que están más alejadas entre sí, obtendrán distancias menores al sol, incluso si todos están haciendo el experimento al mismo tiempo. La altitud del sol va a ser menor para el segundo, y el tercero lo tendrá a una menor altitud, y el siguiente todavía más. Pero, ¿cómo es esto posible? Los ángulos deberían cruzarse en un solo punto, porque solo tenemos un sol, no muchos soles distintos. Entonces, ¿cómo pueden verlo otras personas en diferentes altitudes? ¿Cómo se pone y sale el sol? Este gráfico lo realizó el Dr. Sack, en función de ángulos reales. Si eres alguien inteligente que sabe de geometría, ¿qué harías para resolver este problema? Según estos resultados, si la Tierra es plana, es posible que no haya forma de resolverlo. Que quede claro que el objetivo es solo comprender y entender este tema. No quiere decir ni estamos diciendo que la Tierra sea un globo. Sabemos por muchas evidencias que es plana. Más adelante veremos qué otro problema tiene el globo. Pero sigamos con este tema. Como ya lo mencioné, todos los ángulos tienen que ir a un punto. Por ejemplo, si estás en un pasillo y pones un foco en medio, tú te alejas y mides el ángulo de elevación de ese foco. Obtendrás la distancia, que estará apuntando directo a ese foco. Si te alejas más y haces lo mismo, obtendrás la distancia exacta al foco. Así es como funciona. Pero en el caso del Sol, no funciona así. Entonces, Eratóstenes o quien haya hecho este experimento por primera vez, se dio cuenta de que la Tierra no podía ser plana. Así que pensaron en curvarla para que la geometría funcione. Porque tiene que funcionar de una forma u otra. ¿Qué sucede cuando se curva la Tierra? Los ángulos de las elevaciones comienzan a moverse hacia arriba. Entonces, ¿qué sucederá si seguimos curvándola hacia abajo? Eventualmente, estos ángulos se volverán paralelos unos de otros. Y seguirán coincidiendo con la realidad. Porque no cambiamos las sombras en absoluto. En este caso, ya tenemos un solo Sol. Porque todas estas líneas nunca se intersecarán o cruzarán en ningún punto. Porque son paralelas unas de otras. Por eso nos dicen que los rayos del Sol son paralelos. Pues, ¿qué ocurre cuando queremos hacer o queremos dibujar los ángulos de elevación en una Tierra plana? En este ejemplo, la Tierra plana es el papel. ¿Vale? Y los ángulos de elevación son estos dos palos que tengo... Bueno, los cuatro palos que tengo en los laterales. El palo de en medio es el ángulo 90 grados que va directamente hacia el Sol. Y todos estamos viendo el Sol al mismo tiempo. ¿Vale? Pero los que están muy lejos están viendo el Sol muy abajo. Pero los que están muy cerca, al punto 90 grados, lo están viendo un pelín más arriba. ¿No? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tenemos dos soles? No. Sabemos que hay solamente un Sol. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a solucionar el problema en la Tierra plana? Pues, hace dos mil años, supuestamente, no sabían cómo solucionarlo. Entonces, lo que han hecho es curvar la Tierra. Y, ¿qué ocurre cuando empezamos a curvar la Tierra hacia abajo? Las líneas empiezan a separarse desde arriba y, al final, llegan a ser paralelas. ¿Vale? O sea, curvaron la Tierra para que los ángulos coincidieran. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto deberíamos curvar la Tierra para hacer estas líneas paralelas entre sí, sin cambiar los ángulos? Porque estos ángulos son inmutables, ya que pueden medirse en la vida real. ¿Cuál es la circunferencia que puede hacer que todas estas líneas parezcan paralelas? Y, al mismo tiempo, que todos estos ángulos se crucen en un punto en el cielo, que es el Sol. ¿Cómo lo hacemos? Nos dicen que Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra. Y, cuando mides la circunferencia, sabrás la distancia entre estas dos líneas. ¿Cómo lo hizo? Si obtienes los ángulos y fuiste lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que después de cada 1037 millas, comenzando desde el ángulo de 90 grados, siempre es 15 grados menos, verás una fórmula a través de estos números y podrás hacer una figura con ellos. Cualquiera con un cerebro matemático simple puede hacer eso. Si deseas curvarla hacia abajo, debes crear un círculo con este radio exacto de 3959 millas. Y todo lo que tienes que hacer es seguir las matemáticas de Eratóstenes. Vamos a explicarlo. Debemos tomar un círculo y dividirlo en 24 partes iguales. Cada parte representa una hora. Es el tiempo que usamos hoy en día. Y como se dijo antes, los humanos creamos el tiempo. Elegimos que el día fuera de 24 horas por alguna razón. Entonces, si dividimos un círculo en 24 horas, ¿qué pasará? No importa qué tan grande sea el círculo, todos estos ángulos seguirán siendo los mismos. Cuando tú divides el círculo en 24 horas, obtienes 15 grados en cada ángulo. Cuando sabes esto, tienes que hacer algo más. Debes dibujar una línea desde el centro del círculo hasta el sol. Entonces, si quieres medir el ángulo del sol, te va a dar 90 grados. No importa qué tan grande sea el círculo o la bola. Este ángulo será de 90 grados y este siempre será de 75 grados. Y este será de 60 grados en todas las escalas. Entonces, siempre habrá 15 grados entre cada línea. Al hacer esto, ya estamos asumiendo que los rayos de luz son paralelos entre sí. Por ahora, esta es la única forma de hacer que los ángulos funcionen. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos conocer la circunferencia real del círculo. Porque si asumimos que la Tierra es un globo, entonces tiene que tener una circunferencia. ¿Cómo medimos la circunferencia usando los ángulos reales del sol? Aquí viene Eratóstenes, quien supuestamente lo calculó hace 2000 años, y hoy todavía usamos sus matemáticas como prueba. Lo que hizo, fue medir la distancia en la vida real entre este ángulo de 90 grados, Siena, y un segundo punto en la Tierra, Alejandría. Y luego midió el ángulo del segundo punto que estaba prácticamente aquí en medio. Así que hizo sus famosas matemáticas y obtuvo 25 mil millas. Entonces sí, al conocer la circunferencia, todos los ángulos de elevación que observamos comenzarán a coincidir en la realidad. Si vas a cualquier parte de este círculo, todo lo que tienes que hacer es medir tu ángulo, y si lo comparas con la vida real, obtendrás exactamente el mismo ángulo. Es realmente una idea genial, porque puedes saber dónde están las personas simplemente conociendo su ángulo de elevación y azimut. También puedes saber cuál es su ángulo de elevación, simplemente conociendo la distancia hasta ellos. Incluso puedes dibujar el mapa de la Tierra, usando estos ángulos. Y ni siquiera necesitas un satélite o un avión para hacerlo. ¿Ves el truco aquí? Todas las personas pensarán que este es el verdadero modelo, aunque nunca hayan visto realmente la forma de la Tierra. Por eso, si podemos hacer que los ángulos funcionen, ganaremos el debate para siempre. Porque todas las demás pruebas pueden respaldar la Tierra plana. Pero esta no. Pero después de saber la circunferencia de la Tierra, el tamaño no se podrá cambiar nunca. Porque cualquier cambio en la circunferencia, hará que los ángulos cambien también. Y en la vida real, estos no se pueden cambiar. Este dato es importante, pues mucha gente piensa que el globo tal vez no es del tamaño que nos han dicho. Y que puede ser más grande, y con más tierras. Eso es falso. Ya que si el globo es más grande, los ángulos no pueden funcionar en él. Los ángulos del Sol de la vida real, nos obligan a tener una sola circunferencia que es la que usamos en la actualidad. Cualquier cambio de tamaño, los ángulos empiezan a cambiar. Y no coincidirán con la realidad. Posteriormente, se dieron cuenta de que tenían un pequeño problema. ¿Cómo pueden los rayos del Sol llegar a la Tierra en líneas paralelas? Si el Sol es un círculo o una bola. Entonces, todos los rayos de luz tienen que venir del centro. Es decir, de un punto. Como se observa aquí. Se dieron cuenta de que los rayos de luz no pueden ser paralelos, porque deben cruzarse en un punto. Entonces, para que las matemáticas funcionaran, el Sol no puede estar cerca de la Tierra. Porque cuanto más lejos coloques el Sol, más paralelos aparecerán los ángulos. Entonces, ya tenemos líneas paralelas. Estas líneas nos tienen que llevar al Sol. Pero el Sol es una bola. Entonces, estas líneas tienen que cruzar en un punto en el centro del Sol. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues solamente hay una solución. Porque matemáticamente, las líneas paralelas no pueden cruzar en ningún sitio, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacerla cruzar, que si no, vamos a tener un problema. Entonces, vamos a poner el Sol lo más lejos posible, ¿vale? Y en este caso, ¿qué va a pasar? Las líneas, los rayos del Sol, digamos, van a aparecer como paralelos, ¿no? Van a aparecer como paralelos desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, pero van a cruzar en el Sol, en un punto. Paralelos desde la Tierra, pero van a cruzar en el Sol. Entonces, solamente la única opción es poner el Sol lo más lejos posible. El tamaño no es un problema, porque ya conocemos el diámetro angular del Sol. de 0.52 grados, donde decidamos poner el Sol. El diámetro angular nos ayudará a calcular el tamaño. Así que tienen que ponerlo lo más lejos posible en el modelo, para que podamos ver los rayos de luz paralelos a la Tierra. Entonces, si el Sol está a 93 millones de millas de distancia, la diferencia entre las líneas paralelas será inconmesurable. Cuanto más lejos esté el Sol, mejor funcionarán sus matemáticas, y nadie sabrá lo que están haciendo. Pero si les preguntas cómo triangularon el Sol, se pondrán nerviosos, porque tendrán que usar su falso viaje a la Luna. Solo necesitan el tamaño cuando se trata de un eclipse. Pero cuando se trata de ángulos, solo tratan al Sol como un punto, porque el tamaño del Sol se puede determinar mientras tengas la distancia. Si tienes la distancia, tienes el tamaño. Si tienes el tamaño, tienes la distancia. Eso es todo. Si modificas la distancia, tienes que modificar el tamaño. Así es como funciona. De hecho, la distancia al Sol ha ido cambiando siempre a lo largo de la historia, y cada vez que cambian la distancia al Sol, reajustan todo lo demás. Pero algo extraño sucedió en 2017, en el mayor eclipse de ese año sobre los Estados Unidos, el 21 de agosto. En su propio sitio web, dicen que la duración del eclipse es de 5 horas. Así que si haces los cálculos del modelo globo, verás que el eclipse debe durar solo 4 horas y fracción. Así que con este eclipse, les está sobrando una hora. Y lo saben. Entonces, varios científicos de la NASA empezaron a decir que el Sol es mucho más grande de lo que pensaban. Admiten que tienen que aumentar el tamaño del Sol para hacer que el eclipse y las matemáticas coincidan con la realidad. La noticia salió en diferentes medios y se replicaron varias notas. Dijeron que el Sol era 250 veces más grande que el tamaño real que nos han dicho. Esto es muy relevante porque lo que están diciendo claramente es que el tamaño del Sol es una teoría y por supuesto, la distancia a este también lo es. Pero la mayoría de la gente no se enteró de esto. Sabemos que el diámetro angular del Sol y la Luna son iguales a 0.52 grados y esto nunca se puede cambiar porque cualquier persona puede medirlo. Por lo que se afirman que la distancia al Sol es exactamente 93 millones de millas, entonces el tamaño tiene que ser exactamente 844,038 millas. No puede ser lo que quieras. Si cambian el tamaño se verán obligados a cambiar la distancia para mantener el diámetro angular como en la vida real. Así que ahora mismo están diciendo que para que las matemáticas funcionen perfectamente el tamaño del Sol tiene que ser unos cientos de millas más grande que el tamaño real. Pero si haces al Sol 250 veces más grande lo pondrás tan lejos que la distancia será muchísimo más grande, enorme. ¿Qué significa eso? Que si cambias la distancia tendrías un problema mayor porque si la Tierra orbita al Sol estás cambiando el radio de la órbita de la Tierra. También al cambiar el tamaño del Sol tendrías que cambiar la velocidad de la Tierra y al cambiar la velocidad de la Tierra tendrías que cambiar la velocidad de la Luna porque esta orbita a la Tierra. También tendrías que cambiar la de los planetas y sus tamaños. Es decir, si cambias esto y aquello todo se descuadra y tienes que cambiar todo el modelo completo. Pero son demasiado inteligentes y nunca lo cambiarán porque eso haría que todos dudaran de la ciencia oficial. Así que mejor solo ignoran y mejor no hablan más del tema. Pero eso nosotros no lo dejaremos pasar. Entonces la pregunta es ¿Nos han enseñado hechos o solo teorías? Si sus cálculos funcionan ¿significa que el mundo en el que vivimos es exactamente lo que dicen sus cálculos? La respuesta es no porque constantemente se contradicen y ellos mismos están desacreditando sus propios cálculos. Mira lo que dijeron sobre la atmósfera siempre han sido 300 millas. Nos han enseñado que es un hecho pero ahora están diciendo que la atmósfera se extiende mucho más allá de la Luna. Entonces el modelo de globo no es la verdad. Se puede decir que en algunas cosas sirve mejor que el modelo plano. Es más preciso y es el que se usa. ¿Pero es la verdadera forma de la Tierra? Por supuesto que no. Además no se puede comprar ese modelo con el nuestro porque apenas lo comenzamos hace unos años y no tenemos todo su presupuesto. Pero regresemos a nuestro asunto. Como ya lo dijimos al principio el mayor problema de nuestro modelo son los ángulos. Al parecer no funcionan en un terreno plano y tenemos que hacer que funcionen. Pero ¿cómo hacemos eso? Esto no se resuelve jugando con mapas ni discutiendo qué mapa es el correcto ni usando duraciones de vuelo zonas horarias efecto Coriolis etc. Si queremos hacer el mapa exacto de la Tierra tenemos que resolver los ángulos porque una vez que las distancias están en el lugar correcto el mapa será preciso. Olvídate de las estrellas si arreglas el mapa todo lo demás va a funcionar. Debemos resolver por qué esta persona ve el sol a esta altura mientras que esta otra al mismo tiempo en otra posición ve el sol a una altitud distinta. Según el estudio del Dr. Sack y sus colegas hay dos opciones 1. Curvar la Tierra y hacer que los rayos de luz sean paralelos entre sí como ya vimos 2. Refracción curvar el cielo o crear un cielo curvo individual para cada ojo y hacer que funcione como una lente cóncava que distribuye los rayos de luz de una manera que hace que todos los ángulos funcionen como en el modelo de globo. Esto puede sonar extraño pero el Dr. Sack lo hizo y funcionó. Pues algunas personas creen que para triangular el sol solo hace falta dos palos para medir los ángulos de elevación y la distancia entre los palos. Esto sería correcto para medir la distancia entre esta lámpara y el suelo pero no para medir el sol y la tierra. ¿Y cuál es la diferencia? Pues cuando se habla del sol hay que considerar la atmósfera. Aquí no hay atmósfera. ¿Vale? ¿Y qué hace la atmósfera? Pues la atmósfera causa la refracción. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el sol que vemos no es el sol verdadero sino el sol aparente por lo cual no podemos medir la distancia a un sol aparente que es solamente una imagen falsa del sol real no lo podemos medir. Este video lo publicamos aquí hace tiempo. En la descripción puedes encontrarlo para ampliar más el tema o visitar el canal del Dr. Zack y ver el video original en inglés. El experimento se resume de la siguiente manera. Imagínate que tú estás parado sobre una gran mesa y te dicen que tienes que saber la forma de esa mesa usando las sombras o los ángulos de elevación pero no tienes idea de qué tan alta está la fuente de luz. Deberías poder decir que la mesa es plana porque donde quiera que vayas todas las sombras se cruzan en el centro de la luz y conocer los ángulos de elevación y la distancia entre los objetos puede ayudarte a saber qué tan lejos está la luz. Es así de fácil porque en este caso no hay refracción que afecte a los rayos de luz. Luego, imagínate que tienes que hacer lo mismo pero no te dicen que allá arriba hay un lente encima que refracta la luz. Cuando ocurre la refracción se vuelve imposible triangular la fuente de luz especialmente si no sabes qué lente se usó. Entonces, tú parado ahí intentando triangular la luz usando el mismo método que en la primer parte. Te darás cuenta que las líneas no se cruzan en ningún lado por la refracción sobre la que no te contaron. Entonces pensarás que la forma de la mesa sobre la que estás parado no es plana. Esta va a ser tu respuesta si no te dijeron nada sobre la refracción que afecta la luz. Si lo supieras tendrías un resultado distinto. Si estás ahí en la gran mesa sin saber que hay un lente que refracta la luz encima de ti entonces según los cálculos pensarás que estás parado en una bola y que la fuente de luz está muy lejana que hace que los rayos de luz sean paralelos porque las matemáticas funcionarían para ti para triangular la luz en una mesa plana. Los cálculos en este caso sin incluir la refracción usando los mismos ángulos convirtieron la mesa plana en una mesa esférica. Así en el experimento las matemáticas de Eratóstenes demostraron que la mesa plana es también un globo después de que se agregó la lente cóncava. La lente en el experimento es la atmósfera en la realidad. La atmósfera actúa como una lente cóncava. ¿Cómo sabemos esto? Hay un experimento con láser que realizó el equipo donde colabora el Dr. Sack que prueba que la atmósfera hace que la luz vaya hacia arriba en lugar de hacia abajo. Por lo tanto esta teoría debe tenerse en cuenta. La atmósfera actúa como una lente. Una lente puede hacer que el sol se ponga como en este experimento realizado por Rob Esquiva. Si quieres complementar y entender mejor esto de la atmósfera puedes ver los videos sobre cómo sale y se pone el sol en la tierra plana. Entonces al curvar el cielo y aplastar el terreno puedes solucionar los problemas de ángulos de elevación y ya lo solucionó el Dr. Sack. Pero todavía hay un problema mayor que son los ángulos de azimut los ángulos horizontales. Así que primero debemos de hacer que los ángulos funcionen. El problema es si el sol real está más alto o más bajo de donde parece estar. Porque incluso la ciencia oficial está de acuerdo en que lo que vemos es el sol aparente y no el sol real. Esta es otra cosa que te hace preguntarte cómo podrán medir la distancia al sol real si solo vemos un reflejo de él. Por esta razón no se puede triangular el sol ni saber su distancia. Si esos ángulos hubieran coincidido en un punto desde un principio entonces la Tierra plana nunca hubiera sido un problema y la teoría del globo jamás hubiera sido considerada. La historia de Eratóstenes puede ser falsa pero sea falsa o no la geometría del globo no cambia. Cualquier persona con conocimientos de geometría no tendría ningún problema de saber la circunferencia de un globo o círculo. Probablemente esa historia ha sido creada para que pensemos que la teoría de la Tierra globo ha sido calculada desde hace 2000 años o más y hay muchas razones para dudar que ese experimento haya sido real. Pero bueno el tema de los ángulos es una tarea para investigar y resolver. La respuesta puede estar relacionada tal vez con que el sol es algo muy diferente a lo que nos han enseñado. Pero debemos llegar a estas conclusiones después de resolver ciertas cuestiones y así seguir acercándonos a la verdad. Comprendiendo esto podemos conocer los aspectos que se deben estudiar y tomar en cuenta a la hora de crear un modelo preciso de la Tierra plana que demuestre mejor la realidad y que nos ayuda a comprender el mundo con un nuevo entendimiento sobre los fenómenos de la naturaleza. Gracias al Dr. Sack por esta colaboración por cierto ha descubierto un nuevo problema con el globo pero lo vamos a contar más adelante. ¿Tú qué opinas? Si te gustó el video suscríbete a NoF compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.